Le hemos explicado en Tasclarito cómo es ese proceso de trazabilidad y es momento, Icar, de escuchar a dirigentes magisteriales. Recibimos a esta hora al profesor Humberto Montero, docente, dirigente magisterial. Profesor Montero, un placer tenerle con nosotros luego de estos meses de preparación y finalmente, bueno, después de dos años, finalmente se hace el esfuerzo como país para poder retornar a las clases. Primero que todo, sus expectativas y cómo se han preparado los docentes para este retorno presencial. A las escuelas de esta mañana, bueno, mientras ajustamos el audio y la imagen de nuestro invitado, compartíamos bien temprano cómo a la una de la madrugada partían desde Albru decenas de estudiantes hacia las provincias del Darien y zonas comarcales, precisamente para iniciar ese proceso de retorno presencial a esas escuelas, muchas de las cuales son multigrado en las que todos los docentes se han preparado desde hace ya una semana como medida y preparación para poder recibir a esos docentes. Vamos a compartir las vistas mientras ajustamos al profesor Montero que se suma. Ahí está Icar, precisamente. Muchos viajan con sus familias porque aquí, verdad, uno tiene que resaltar el esfuerzo que hacen los estudiantes, los profesores, quiero decir, el compromiso, incluso veíamos hace ya una semana cuando inició este proceso de ver a una madre con su bebé en brazos, una docente con su bebé en brazos y que forma parte del compromiso. Y claro que hay emoción y alegría de poder finalmente ver de frente a sus alumnos, la virtualidad le jugó una mala pasada a muchos estudiantes que no tenían acceso a ese interés y que, por supuesto, abrazan con mucha alegría ese retorno a las clases. Y que le dejó, por cierto, Castalia, enseñanzas también a todo el sistema y a algún Estado, al Estado parameño, esa virtualidad, Castalia. Bueno, allí los que se dirigían al interior del país son 34 educadores que viajaban vía terrestre a Puerto Quimban, en Darien, 23 a Lajas Blancas, 29 salieron para Llaviza, 3 de ellos a Peñita, yo he estado en Peñita, Peñita, bueno, tienen que ir por bote, ya se puede imaginar cuántas horas en bote tienen que abordar esos maestros prácticamente que llegan a la frontera con Colombia, ahí van en ese bus. Y algunos también deberán ser trasladados en helicóptero porque no hay forma, y sobre todo en esta época del año que bajan los ríos. Ahí están, son aproximadamente, desde el 19 de febrero, ya se han transportado a más de 1.800 educadores. Ahora sí, tenemos el enlace con el profesor Montero. Profesor Montero, bienvenido nuevamente. ¿Qué representa para ustedes todo este esfuerzo que se hace y la expectativa que hay entre los docentes de este retorno presencial a las aulas? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, Castalia, por darme la oportunidad e invitarnos a Icar también. Nosotros queremos aprovechar unos minutos como presidente de la FENATEL, la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, aglutinado también en varias organizaciones, nuestro sentido pésame por la pérdida de la viceministra académica de educación, Sonia Gallardo de SMIC, y nos unimos a la pérdida, solidarizarnos con toda la familia de la viceministra que dejó un legado en nuestro sistema educativo. Para nosotros, el sector magisterial, el sector docente está de luto. Es importante todo lo que hizo la viceministra Sonia Gallardo de SMIC. Pasa a su alma. Sí, queríamos aprovechar también la pregunta que me acabas de hacer, Castalia, importante ante los retos, ante las adversidades que hemos tenido ante la pandemia. He escuchado detenidamente las noticias que han salido en los medios de comunicación que cuáles son los retos que nosotros tenemos. Tenemos que recordar que desde el 2020 nosotros, nosotros los docentes de este país, los más de 47 mil, aceptamos el reto de la virtualidad, de la virtualidad. Inclusive, nos reinventamos en nuestra residencia, armando nuestras aulas de clase en nuestra residencia como los estudiantes. También aceptamos el reto. Tuvimos que reinventarnos con herramientas tecnológicas, ya que el gobierno del Ministerio de Educación nos dejó varados prácticamente a los estudiantes y todo aquello, pero aquí estamos, a cuatro días de iniciar el 7 de marzo, según el decreto 2077, que normaliza, que lideriza el calendario escolar para este 7 de marzo de 2022. Nosotros hemos aceptado el reto con compromiso a negación y voluntad. Pero es importante decir algo, Castalia, es verdaderamente... Nosotros estamos preocupados porque escucho a algunos directores regionales decir que las escuelas, esto está bien. El Ministerio dijo, 70% tienen las condiciones, están hasta el 70% y el 30% no. Eso lo dijo el Meduca. De este 30% está el programa con escuelas, pero con escuelas nosotros lo aplaudimos. Pero ¿por qué no lo hicieron en todo el año 2021? Que estaban prácticamente algunas escuelas semipresenciales, otras no. Y que las escuelas todas estaban abiertas para intervenir. Esta, 30% que hay problemas de litigio, de empresas que solicitaron y se fueron a la quiebra. Hay una incertidumbre en la comunidad educativa. Mire, yo soy representante de mi escuela, en la Emperiatriz Tahuada. Yo soy representante de la comunidad educativa y miembro del Comité COVID. Hay escuelas que no tienen las condiciones, licenciada Castalia, Icar, no las tienen, no tienen agua. Y estamos aceptando el reto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos dicho nosotros? Hemos dividido en algunos centros educativos la entrada de los grupos para que no pierdan clase. Son según la realidad del centro educativo, porque eso lo dijo la ministra, la flexibilidad del centro educativo para no afectar las clases. Son 3.106 escuelas, de acuerdo a los 3.109, según los datos proporcionados por el Meduca, el 80% están habilitadas. Pero más allá de los problemas, porque, profesor Montero, si no tuviésemos COVID en estos últimos años, y estuviésemos a punto de empezar el colegio, las clases, yo estoy 100% segura que el tema aquí fuesen las escuelas que no están reparadas. Correcto, pero ahora es más peligroso. Las escuelas que no están reparadas. Pero, ¿qué opciones, qué opciones usted acaba de decir que, por ejemplo, en algunos colegios que usted conoce van a dividir jornadas? ¿Qué otras opciones hay? ¿Es cierto que el Meduca está planeando incluso comprar colegios particulares que han cerrado por el producto de la crisis económica? ¿Qué alternativas hay para esos colegios que no van a ser determinados, que están en litigio, y cuyos estudiantes en este momento no saben dónde van a dar las clases? A eso iba. Mire, yo aplaudo la dirección regional de San Miguelito, porque 50 colegios, 46, fueron certificadas por el MinSA, no por el Meduca, por el MinSA. Eso hay que aplaudirlo al doctor Marramírez, director del MinSA de la regional de San Miguelito. Eso es bueno, pero las que no tenían las condiciones por falta de agua no las certificó. Entonces, si Meduca certifica los colegios como escuela segura y no nos certifica el MinSA, hay una situación aquí que nosotros queremos que el Meduca nos diga cuáles son las estrategias. Mire, no sabemos cuáles son las escuelas que de ese 70% tienen problemas que de repente no puedan iniciar por las condiciones. No sabemos por qué nada más dan cantidades con escuelas en el 2021, 700, en el 2022, 625. Están interviniendo instituciones, pintando, arreglando series de situaciones menores. Eso lo sabemos. Pero si la realidad de mi centro educativo, nosotros hemos planteado como comunidad educativa que la han apartado. He escuchado a la directora regional que la han involucrado. Sí, en las escuelas que están bien, pero en las escuelas que hay problemas, las comunidades educativas no tienen voz ni voto. Y nosotros somos normados legalmente. Porque hemos dicho, aquí están las estrategias planteadas para que se busque el mecanismo de que los estudiantes no pierdan clase. Y el Meduca dice, no, entren en el 100%, no importa. Mire, hay colegios que tenían 1.200 y ahora por la migración de estudiantes de escuelas particulares ha aumentado la cantidad de estudiantes. Entonces, hay que ver todas estas cosas. No estamos diciendo que se pierda clase. No, nosotros aceptamos el reto. Queremos retornar el 7 de marzo. Miren, han dicho escalonado, progresivo, pero no están viendo la realidad del centro educativo, que no tiene agua, que no tiene las logísticas, que no se le ha dado el FESE. Entonces, ¿qué estrategia? Yo le planteo. Nosotros aceptamos el reto. Denos las herramientas para que esos chicos no pierdan clase. Mire, la primera semana, el primer mes... Profesor, profesor, yo voy a poner un alto aquí porque yo no puedo, después de tantos meses, de nuevo a entrevistarlo. O sea, yo no puedo, sí, y que estoy segura que las autoridades del Meduca están escuchando esta entrevista. Pero ahora estamos de retorno a pandemia donde, si bien nos molesta que nuestro Estado no tenga la capacidad de reparar las escuelas, hay un reto porque hay otros problemas adicionales. Nuestros estudiantes que quedaron desfasados, deficiencias identificadas por los últimos estudios realizados por organismos internacionales, estudios que también señalan que desde el 2019 al 2020, más de 100 mil estudiantes han sido expulsados de nuestro sistema y que en estos momentos lo que tenemos que hacer es buscar la manera de traer de vuelta a esos muchachos, de poder ponerlos al día porque el niño que salió de kinder cuando empezó la pandemia regresa a segundo grado y no sabe leer ni escribir. Hablemos de esos retos. ¿Cómo se sienten ustedes ante esos estudiantes que regresan con deficiencia y que ustedes también tienen que abrazar con paciencia para poder superar este golpe que en materia de educación ha dejado también la pandemia? Más allá de que definitivamente el Meduca y el MISA tienen que poner los planteles en óptimas condiciones. Quiero conocer esa parte también. Pregunta que usted haya dicho eso. El mismo decreto dice que es un mes de manera formativa donde vamos a reforzar los aprendizajes, los valores, el problema socioemocional, psicológico de nuestros niños que tuvieron pérdidas de familiares y también el problema emocional y psicológico de los docentes. Eso no lo estamos viendo porque nosotros aceptamos el reto del 2020. Hay docentes que vienen con esa situación emocional y psicológica también en este retorno a clase. Nosotros no estamos en contra del retorno, vuelvo y repito, queremos retornar, pero las autoridades decían que la flexibilidad según el centro y la realidad de cada centro educativo iban a entrar progresivamente y escalonadamente. Si tenemos un mes, licenciada Castalia, y el pico de la pandemia va bajando en ese mes, entramos el 100%, pero no estamos perdiendo clase. Si nosotros dividimos en algunos centros educativos la entrada de kinder, acepto, sea dos días, tres días, no estamos perdiendo clase porque inclusive, a pesar de que el decreto habla de la presencialidad, nada más hay colegios que se están tomando en comunidad educativa a trabajar virtualmente y el chico no pierde clase. Nosotros tenemos estrategias que presentan las comunidades educativas, pero están siendo ignoradas por directores regionales. No todos, pero por algunos directores regionales. Y nosotros queremos plantear nuestra estrategia para que el chico no pierda clase. Nosotros queremos recibir a esos más de 900 mil estudiantes que perdieron clase en más de 24 meses estos años y necesitan que le reforcemos esos valores, esa parte emocional, esa parte psicológica. Tenemos el compromiso, tenemos ese reto. Vuelvo y repito, sociedad panameña, nuestro país, el sector magisterial, el sector docente, quiere retornar a la clase el 7 de marzo. Y vamos a estar pendientes. Porque los comités COVID también, licenciada Catalia, han sido ignorados en su totalidad. Yo hablo, la directora regional habla del comité COVID, hay directores COVID que no han sido ignorados totalmente por el Ministerio de Educación. Quiero agradecer al profesor Humberto Montero, dirigente magisterial, por estos minutos. Gracias por ver el video.